Y que suene macizo viejo, su compa ya en Córdoba, arriba leenme Tengo mi scar para pelear, pide refuerzo no tardo en llegar Soy el primero en llegar, para la guerra yo tengo mi scar Puro blindado para patrullar, yo voy al frente morir o matar Afirmativo soy de Michoacán, y si me muero me quiero quedar Yo soy el dos y el tierno es el one, pa' controlar y repartir el pan Sufrí pa' merecer, ya doce años en el cartel Yo quiero agradecer, al señor Cañas fue un placer Fui tu soldado imperial, siempre bien firme, siempre este filial Por eso el puesto yo me fui a ganar, uno que otro se me fue a enojar Un pelo más se nos lo iba a contar, en la ambulancia mire mi final Dije mi madre no me va a llorar, mejor que llore en la de los demás Les llevo un funeral, también el té, el café y el pan Por radio se oye a sonar, ahí va la bruja con su scar Recuerdo cuando iniciaba, no fue por gusto, se necesitaba Se logró lo que nunca imaginaba, gracias a Anjudo por la alivianada Fierro y metal lo que soy a sonar, este corrido para meditar Hay talento en esta corporación, somos de una nueva generación Hay que sumar, nunca restar, el grupo Delta está listo pa' actuar El J y el número 3, es una clave y el 5 también El 6, el 7 y el 8 también, 9 y el 13 y el 15 también Cumplen la orden que pide el cartel, desde Jalisco ya saben cuál es Y si vamos a mencionar poder, el de los gallos la entiende muy bien Lujos pa' mi tener, mi madre, mis hijos, mis mujeres No ocupo de un moed, pura coronita pa'l desestrés Ahora el dinero no falta, tomo en la puerta y pongo otra mañana El cuate y elito ya no me acompañan, en la batalla se pierde y se gana No sé cuánto más yo voy a durar, porque cualquiera te puede atrasar Pon tiro arriba pa' rápido actuar, con mi equipoño los pongo a temblar No quiero resaltar, bajo perfil cuando llego a un lugar Dinero pa' gastar, puerto vaya hasta el destino final En malecones con banda, pidan botellas que bailen las damas Disfruten por si no llega mañana, y que se duerme, se fue, se llamaba Es compa yo que no falta el chullín, el J8 no deja mentir Por la locura fuimos a vivir, es un orgullo pelear junto a ti Y que siga la mata dando, como no viejo